y aquí estamos amigos con las tomas de nuestro drone recuerden que esta propiedad está en el área de bitcoin city project este lugar se está haciendo muy desarrollado sólo para que tengan una idea hay de 14 a 16 casas construyéndose simultáneamente en el cantón eso da un fuerte indicativo que nuestros hermanos están construyendo a gran escala en esta zona así que yo estoy al mirado de esto y por eso pueden visitar el youtuber salvadoreño para que vean el reportaje de el cantón en pleno desarrollo de la zona de la ciudad de bitcoin así que amigos este predio o este espacio que se está colocando en venta quiero decirles que está ideal para una casa de campo lo suficientemente grande para tener su corralito y su casa así que están viendo estas imágenes de la superficie semi plana se puede decir con un pequeño grado de inclinación en la parte donde está el vehículo en la parte más plana y tiene un poquito de elevación pero es bien mínimo lo que hay para la parte hacia el volcán de conchagua esto está bien cerca donde va a ser la zona de minería que el proyecto bitcoin ofrece así que si usted en su momento dado va a desear invertir también en algún proyecto como el bitcoin la minería de bitcoin y se pueda dar la oportunidad de usted ser parte del proyecto esta es una inversión que se está dando aclarar que la venta de esta propiedad es en dólares americanos no se aceptan cripto monedas sino que solamente dinero estadounidense y la dueña de esta propiedad está en california si usted quiere hablar con nuestra amiga roxana ella le va a atender y ella es la dueña legítima y actual poseedora de esta propiedad ahí usted puede ver ya el vecino que construyó esa casa que tiene menos de dos años de construcción y así se va a ver de la distancia que hay de 450 metros hacia la carretera me llama la curiosidad amigos que hay una calle que casi va a dar directamente hacia la carretera pero no sé si hay paso pero por el momento usted tiene que ingresar al costado izquierdo pero en línea recta sólo hay casi 200 metros lineales hacia la carretera que conduce a el puerto de cutuco ciudad de la unión y conchagua miren allí le estoy demostrando que si usted se va en línea casi recta la calle está bastante cerca usted tiene que ingresar como usted lo vio en el vídeo anterior por el costado izquierdo ahí lo vamos a señalar en estos momentos dónde está la entrada que es al costado izquierdo y a dónde está la propiedad en venta así que ahí lo que están viendo es la carretera que interconecta con el delirio que es la carretera litoral y esta interconecta con la carretera que conduce la unión a san miguel vamos a darle un giro y en toda la área de desarrollo créanme que esta área amigos hay varias cosas que yo he logrado detectar que usted puede tener algunos inclusive negocios tengo conocimiento de otra propiedad pero que todavía no hemos firmado convenio o contrato para la venta así que si usted no logró comprar esta propiedad hay otra propiedad que está en venta más adelante y un poquito más grande así que si usted no pudo alcanzar a invertir con esta propiedad que estamos promocionando me puede seguir llamando al más 503 71 16 82 20 todo lo que usted está viendo en pantalla pertenece al proyecto de bitcoin siri así que este cantón citó está en pleno desarrollo y como se lo puedo mostrar en el vídeo de el youtubero salvadoreño ahí he mostrado todo el progreso rápido que lleva este cantón algo que me llama la atención de esta zona es que en esta misma zona va a estar construido el aeropuerto nuevo que el proyecto del gobierno actual de Nayib Bukele va a ejecutar el aeropuerto esto va a estar a menos de 20 minutos el nuevo aeropuerto a menos de media hora tenemos puerto cutuco 25 minutos 20 conchagua y las playas como las tunas playas negras el hawai todo eso le queda cerquita de playas o sea que usted puede estar entre ciudad proyecto visionario de bitcoin ahí tenemos el volcán de conchagua que le pretenden sacar energía geotérmica para que usted tengan una idea y aquí desde los aires que estamos a menos de 500 metros de elevación sobre el nivel del mar podemos observar playa maculis una de las playas más hermosas del salvador que se encuentra a menos de 25 minutos de el lugar en venta así que usted puede llamar al más 503 71 16 82 20 bitcoin city va a ser una realidad en un futuro para que usted pueda invertir acá y recuerde estos precios se van a ir elevando jugando ya el proyecto comience a concretizarse todo lo que usted ve ahí en esa zona se van a elevar los precios así que usted puede por el momento agarrar un buen precio como es esta propiedad que se está vendiendo en 30 mil dólares negociables así que luego usted se va a acordar de este vídeo y después me va a decir jason tenía razón los precios se elevaron lo que están viendo ahorita en pantalla es una laguna que está a escasos minutos de la propiedad en venta y allá al fondo tenemos el volcán chaparrastique de san miguel así que ahí tienen una referencia esta es una laguna que queda cerca de el cantón y ahí les voy a mostrar con las imágenes del drop lo cerca que está no sé si tiene pescados eso vamos a averiguar más adelante con nuestro amigo que es lo que se da en esa laguna o simplemente tiene nada más agua pero miren allí tenemos ya de nuevo la ubicación frente al volcán de conchagua que usted tiene una referencia y nos vamos a ir acercando para que usted pueda ver cómo están la carretera número uno para decirles al costado izquierdo de su pantalla es en dirección hacia conchagua la unión y posiblemente se puede ir también por san miguel al costado derecho de su pantalla es en dirección a playa maculis a playas del tamarindo al cuco o en dirección hacia el delirio para que tenga una idea o la interconexión de la carretera litoral así poco a poco nos vamos acercando nuevamente a la propiedad en estos momentos vamos a poner la ubicación donde está para que usted no se pierda y vamos a irnos por el área de acceso que en estos momentos usted va a ver por dónde se entra y a dónde es la ruta a seguir aquí a la parte de la entrada principal del cantón es calle de acceso de calle no pavimentada es calle de polvo de tierra como se dice entonces usted acá va a entrar ahí lo vamos a ir señalando para que usted tenga una idea y queda paralelo a la carretera que conduce al cantón así que usted ve ahí que hacemos una izquierda y luego nos vamos a ir dirigiendo poco a poco hacia dónde está la propiedad marqué la distancia y es aproximadamente son cuatrocientos cincuenta metros medio kilómetro de distancia acá ya vamos sobre la carretera que conduce hacia el cantón para que usted pueda observar las nuevas construcciones que se están dando todo esto es perteneciente al cantón que les he mencionado en el vídeo anterior que es un área de desarrollo en estos momentos hay de 14 a 16 construcciones de casas nuevas en en el cantón así que ahí están viendo estas tomas y después nos vamos a regresar hacia la propiedad para que usted tenga una referencia de lo cercano que está porque pertenece al mismo cantón la propiedad una de las cosas que he detectado en esta zona amigos y amigas es que usted puede colocar algunos negocios claves me puede llamar al más 503 71 16 82 20 para decirles qué tipo de negocios darían en esta zona así que ya saben me pueden llamar al más 503 71 16 82 20 proyecto bitcoin city en esta zona y de alta plusvalía potencialmente para todos los que quieran invertir en la zona oriental del país soy jason galvez acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador así que regresamos en dirección hacia la propiedad para finalizar este vídeo mayor información para negociar puede llamar al número de teléfono que está apareciendo en pantalla en estos momentos o busque en la cajita de información de este vídeo para mayor información y negociar directamente con la dueña de la propiedad ahí es el punto de referencia frente a esa casa celestita celeste usted hace una izquierda y se va en dirección a la propiedad que es ahí donde nos vamos a ir despidiendo ahí justamente casi en estos momentos tenemos casi al centro de pantalla la propiedad en venta para que usted tenga una idea y cómo está el entorno con respecto a los vecinos área en pleno desarrollo y con posibilidades de que usted pueda invertir en un futuro cercano soy jason galvez acá en crb el salvador contáctame al más 503 71 16 82 20 y ya con esta última vueltecita me voy a ir despidiendo recuerde 30 mil precio negociable haga su oferta ahora y con gusto le atenderá roxana que es la dueña y actual poseedora de esta propiedad hasta la próxima inversión acá en crb el salvador hasta la próxima hasta la próxima en crb el salvador hasta la próxima y Gracias por ver el video.